Consecuencias de no cambiar un amortiguador a tiempo. Aquí tenemos un amortiguador completamente nuevo, donde ya viene ensamblado. Viene el amortiguador, que es esta pieza que está aquí con su platito. Este es un resorte, esta es una base de amortiguador, y adentro trae unos cubrepolvos y un tope de rebote. Normalmente cuando tú compras un amortiguador, lo compras solamente esta pieza. El resorte se utiliza y la base del amortiguador y el tope de rebote. Aquí algo importante es cuando tú tardas mucho tiempo en cambiar un amortiguador, lo que sucede es que esta pieza, que es el cubrepolvo, que lo que hace es que evita que entre el polvo a lo que es la parte del amortiguador, se empieza a dañar y se empieza a hacer como un acordeón, por así decirlo. El tope de rebote es una pieza de goma que va en esta parte de que está aquí, y normalmente se pulveriza, porque como estaba trabajando mucho tiempo el amortiguador sin haber sido cambiado, normalmente se despedaza. La base del amortiguador, cuando también se utiliza por mucho tiempo sin hacer el cambio, normalmente se empieza a deformar y ya no ensambla de la manera adecuada. El resorte es un componente que normalmente dura unos dos cambios de amortiguadores, después de que haces un segundo cambio de amortiguadores, cuando se recomienda el cambio. Este normalmente no se daña en los primeros cambios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando llegues al kilometraje o al tiempo recomendado, vas a ahorrar más porque ya no vas a tener que cambiar la base, ni el cubre polvo, ni el tope de rebote. Digo, aquí algo importante es que depende mucho de la conducción y del tipo de caminos, pero nosotros hemos visto esas características de cuando el carro se cambia a tiempo, no tienen que cambiar el resto de piezas, o cuando tardas mucho, pues también considera que vas a tener que hacer el gasto del resto de las piezas. Síguenos para más consejos.